Cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana A valor lejos de ti, muerta la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar, no sé que me pierdo en lontanazas No me puedo resignar, ay, qué triste es recordar Después de tanto amar esa dicha que pasó Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó Olvida y desde él, retorna dulce piel a nuestro amor Y volver a florecer nuestro querer como aquella flor Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó Olvida y desde él, retorna dulce piel a nuestro amor Y volver a florecer nuestro querer como aquella flor Un aplauso para la persona más felicitosa que conoce Gracias, maestro Muy bien, Marcelo, eh La primera vez, eh, muy bien ¡Ale, Marcelo!